Del vino, la uva, de la uva el vino Yo siempre soñando con que tu retorno Y siempre el destino se opone Yo te amo mi vida y tuya es mi vida Y no hay lugar que te olvide Del vino, la uva, de la uva el vino Así espero yo que retornes Corazón, ven a mí Que yo quiero un recerto oído fuerte de sol Corazón, que sin ti La vida no puedo vivir Del vino, la uva, de la uva el vino Del vino, mis sueños de amor Yo siempre soñando con que tu retorno Y siempre el destino se opone Yo te amo mi vida y tuya es mi vida Y no hay lugar que te olvide Del vino, la uva, de la uva el vino Así espero yo que retornes Corazón, ven a mí Que yo quiero un recerto oído fuerte de sol Corazón, que sin ti La vida no puedo vivir ¡Gracias!